Ay, es el, es el, es el Piper, DJ Tao. Estamos activos, a donde vamos nos reciben, estamos activos. Si pide bondi le llegamos colectivo, somos una banda sin más de atrevido. Te, 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 tengo sed de la peligrosa, quiero fiestas mujeres y otra cosa. Vino el cartón, un nubo rosa, hasta tener la vista borrosa. Pa' que me invitan si saben cómo me pongo, dale hasta abajo, lindo, redondo. Si te regalas yo te meto pa'l fondo y si tú me autorizas te lo escondo. Me dieron ganas de comerte entera, esa burrita está jugando en primera. Con su foto ya cruzó la frontera, esa turra es la verdadera. Si me salgo que estoy un poco borracho, pásame la licar que se siente el empacho. Me gustan las mujeres que tengan macho, voy a metérselas como basura al tacho. Ahora la turra dice que quiere dos como yo, su beso toda la plata conmigo se envolvió. Dice que pa' verme el picha se compró, la pasa a buscar en el tutu y en la butaca se subió. Quiero boliche y que una chichi me chichen, metérselo bien metiche. Se bala y cómela como ceviche, sí, ché. Tengo sed de la peligrosa, quiero fiesta a mujeres y otra cosa. Vino el cartón, uno rosa, hasta tiene la vista borrosa. Dale, tú la regula pa'l piso, siempre lea nunca sumiso. La soltamos sin previo aviso, llego y lo improviso. Nunca pedimos permiso, fumando que me da chizo. Está todo malo, está todo liso, corre donde piso. Porque soy un T-U-R-R-O, pa' que baje el T-U-L-O, hasta el suelo. Que roce el piso tu pelo, que se note gata que estás en celo. T-U-R-R-O, pa' que baje el T-U-L-O, hasta el suelo. Que roce el piso tu pelo, que se note gata que estás en celo. Ey, es el, es el, es el. T-U-R-O, pa' que baje el T-U-L-O, pa' que baje el T-U-L-O, pa' que baje el T-U-L-O. T-U-L-O, pa' que baje el T-U-L-O, pa' que baje el T-U-L-O. T-U-L-O, pa' que baje el T-U-L-O. ¡Gracias! 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 Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma Bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebro y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansío que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal Lo debo ser yo, presintiendo el final No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un saxo y queremos sexo Ahora recuerdo la primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron de que se me ocurre un chiste Cómo van a convencerme de que la magia no existe Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar ¡Vamos a ver esas manos! 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 Mi prima Eli, Adi, mis hermanos que me dieron una banda Mi mamá, mi suegro, bueno, mi cuñada que son incondicionales Gracias, de verdad A todos los chicos de Metazas, nos felicitan Por el aguante que me hiciste Gracias, Fer Sí, a Blanca Bueno, a todos Lucas Sí, o Luis Bueno, a todos A todos les agradezco por haber estado acá Y no, nada más no puedo hablar Gracias Bueno, muchas gracias a todos Por estar acá con mis hijos Saben que fue valioso para nosotros Y para todos los que hoy están acá Y muchas gracias ¡Sacate atrás! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y vamos todos desde arriba! ¡Vamos! ¡Faila! 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 ¡Recibimos a los cursos! ¡Faila! 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 ¡Fail ¡Alevarito! ¡Dáfalo por el vino! ¡Oye! ¡Ey! ¡Alevarito! 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 ¡Deseamos que se hacen! ¡Exacto! ¡Los que están sentados! ¡Los tienen que sacar al compañero! ¡Vamos compañero! ¡Está sentado! ¡Para todas las mentirosas de la noche! ¡Vamos! ¡Alevarito! 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 ¡Vamos! ¡Alevarito! ¡Eres! ¡Alevarito! ¡Alevarito! Fuerte, fuerte ese aplauso! Gracias. 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 Llega el momento de ir a la madrina y a vuelta. Miramos al centro de la pista. Mario. y es momento de ir invitando a las tías a las tías que pasen a ganar este hermoso bals junto junto a braña bailando, bailando y distraendo a ver esa ronda vamos invitando a las tías las tías que vayan pasando eso han sido atrasados las tías vamos a bailar es hermoso a 18 de braña disfrutando nos invitando a más tías que vayan pasando que sigas que sigas ahora vamos a invitar para las tías que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno y disfrutando que no se frene que no se frene que no se frene vamos hacia el medio de la vuelta de tres uno dos tres al medio y lo que bueno y lo que no se frene y lo que no se frene y lo que no se frene Ché, pero uno de más de ahí me parece, ¿eh? Ahí estamos, vamos a las tías. ¡Vamos a las tías! ¡Vamos a bailar este hermoso bar de los 18 horas ya! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Va bailando, va bailando! ¡Que se vayan preparando las primas! ¡Vamos a bailar! ¡Va bailando, va bailando! ¡Va bailando, va bailando! ¡Va bailando! a las primas a que vayan pasando a bailar el barco junto a Brian vamos a ir a las primas así se disfruta este barco de los 18 vamos a ver una vuelta uno dos tres medio bueno vamos invitando a las primas vamos invitando a las primas las primas vamos invitando a las amigas amigos que vayan pasando aprieten en la cuenta de tres uno dos tres al medio eso bailando bailando para los 18 que salió alto el compañero vamos invitando a bailar a disfrutar ahí está hermoso los 18 punto a Brian bailando, bailando último últimos minutitos de bailar así descartamos bailando a la cuarta de tres aprientamos uno uno dos tres eso vamos invitando los últimos segunditos los últimos segunditos se termina vamos que se termina vamos últimos segundos último segundo de lanz y se termina se termina boca 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 y frenamos este otro otra vez una dos o tres lástima me de vuelta que me acostumbre que haré como que te olvide como que lo supere arriba las palmas rompeme el corazón sin sentido y razón aunque sepas lo que es sufrir mi habitación que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Y aunque me duela ver tu foto Entreno en mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y si sueñas conmigo pedíme perdón Pero no te puedo hablar Tu recuerdo no te puedo hablar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!